Canal 5 está aquí en el Palacio Municipal, en la parte de Torneos Abuelos Bonaerenses, en una exposición y jurado. Hola. ¿Vos participás, no? Sí. Ah, bueno. Bueno, hay un chico acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Seguimos. Gracias. 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 Vamos gente del jurado que están trabajando y evaluando todos los trabajos. jurado local para la determinación de cuáles son los trabajos ganadores que seguramente en el transcurso de la mañana se darán. Gracias por ver el video.